Mi hijo, ahora está mejorando, pero era drogadito. Y la madre no es alta para criar niños. Nació en San Sebastián. Y ya no lo dejaban salir del hospital. Había que hacerse responsable el niño. Y se hizo la mujer. Abuela. Me dijo, mamá, al niño no lo ordenan a nosotros. Dice, y he dicho que lo recojas tú. Y dije yo, vale. Sin pedir permiso al marido. ¿Ustedes lo tienen como adoptado o cómo? Bueno, es que yo no entiendo mucho eso. Pero creo que es acogida familiar. Eso me ponía en la carta que me ha mandado. Acogida familiar. Y otra cosa no podemos hacer. Más que... Yo le meto todos los meses en su cuentita 50 euros. Hasta que vivamos. Mientras nosotros vivíamos, está con nosotros. Eso es lo que nos han dicho. Porque dijo él, cuando tenga 18 años ya vendrá conmigo. Dice, ni cuando tenga 18 años su niño no va contigo. ¿Y qué supuso el hecho de traer un niño tan pequeño? Dos personas mayores que ya están establecidas, tienen su vida. Sí. ¿Cómo les ha afectado la llegada de un niño? Pues bien. A mí, bien. Yo estaba operada la primera vez. Luego me operaron la segunda. Yo ya tenía el niño. Y entonces, pues entre mis nueras y todo, me ayudaban. Porque yo estaba en cama. De las operaciones de los pies. Y luego, pues cuando venía el marido, me daba a mí de comer. Cuando yo ya me podía levantar, pues ya estaba. Venía una asistenta todos los días a ver, dos días a la semana, a ver al niño. Y luego los sacábamos de paseo con ella. Si iba al médico, venía ella, la asistenta. Si estuvo el niño cuatro meses o así, o más, subiendo a la residencia, porque el niño nació con algo de alrión. Entonces tenía que estar haciendo la revisión. Y íbamos, y entonces la asistenta también subía con nosotros. ¿De...? Del gobierno de Navarra. Los ayuda, porque allí ya, a tenerlo en nosotros un año de ayuda, luego ya sí, a tenerlo ya en nosotros, ya los pasaron una ayuda, allí en San Sebastián. Y luego de San Sebastián, el señor que llevaba todo lo del niño, cuando yo dije que venía para aquí, entonces él escribió a Pamplona. Entonces vinieron aquí, a casa, a una señora. Es que muchas veces te frego, yo muchas veces lo estoy pasando mal, cansado a veces. Pero ya te ha operado la espalda también, un tumor que tenía. Y tiene que poner una filtración a la columna. ¿Y cómo voy a tenerla de pie junto a la fregadera? Pues, no. Pues yo sí, yo le ayudo mucho. Yo me organizo muy bien. Yo me levanto a las siete de la mañana, todos los días. Domingos y dos, a las siete de la mañana. Saco con perdón la basura, traigo el pan, preparo las cositas. A las ocho le damos mi niño, le doy el desayuno, lo visto, al colegio. Si tengo que ir por la tienda, vengo. Vengo para casa, la mujer ya ha desayunado, yo, si tengo ganas de ser o no, me la cojo y me voy a la tierra dos horitas. Lo paso muy bien allí, muy bien. Venimos, la comidita, marcho por mi niño, sal a la una menos diez. Viene, come, casi todos los días le hago la comida, le pregunto a él. Otra vez al colegio. Y así me llevo la vida como yo no voy a un bar, no bebo un vaso de vino, no fumo, no tengo más vicio que el que tengo allí en la huerta. Pues ya está. Es organizarse. Si queremos, damos pa mucho. Luego el niño va martes, gimnasia tiene y por la tarde va al baile. Jueves va al gimnasia y baile. Luego el viernes va a pintura. Así que tiene solamente dos días para jugar. Y lleva, se trae, se lleva, se trae, se lleva, se trae, se lleva. Por, no sé cómo se llama. Minusvalía. Por ayudar, sí. Por ayudar. Para que la ayude. Y como me ayuda él, porque lo que me da a mí de la ayuda esa, no me da para pagar a una mujer todos los días. Nada, pero bueno, haciéndolo yo, sí. Entonces, prácticamente nosotros de momento no tenemos dinero, porque nunca he tenido suerte en la vida. No tenemos dinero, pero vivimos bien.